Y que suene ese requinto mis cuates de Sinaloa El diablo se presentaba y la luna lo iluminaba Al son de puros barridos que suenan en la blindada Los dedos de los gatillos listos para la emboscada La sangre bien alterada 24 horas dio el jefe pa' capturar los malditos Hay que bloquear bien las calles y vigilar los ranchitos Sin olvidar los arroyos que no escapen ni los grillos Pa' eso estamos más que listos Ya cayeron unos dedos, los están interrogando Sáquenle muy bien la sopa para que no haiga demorar Y como lo dice el dicho, el pez muere por su boca Ya nos quedan 13 horas Y que bonito suenan las voces del rancho, compadre ¡Ahhh! 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 Que informes les han brindado Ya marcan 10 para las 12 Ya soltaron varios nombres Y donde están escondidos Dejemos que el sol se esconda Pa' seguir el recorrido Buenjal estamos al tiro Quiero parar la lanaera Rumbo hacia la carretera Copiado bien enterado La brindada va volando Las manos me están sudando De saber quién es el gato Ya está bien encajuelado Jale bien organizado, miren quien era ese dedo No canta mal la ranchera, sabrá de lo que haya hecho Solo 24 horas, te tomo para el secuestro, esto merece un festejo Gracias por ver el video